¡Hasta! 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 ¡Arriba! ¿Qué juega en el Sporting? Como los de otras semanas, ¿de dónde juega? ¡Felicción! Tenemos la suerte hoy de que tengamos un equipo de jugadores españolas. No es la selección española que ustedes conocéis, pero como seguramente ellos van a demostrar en las pruebas que va a hacerles una disfacción de cada una. Vale, entonces para que os pueda hacer una demostración de la prueba del circuito técnico, es para que si lo explicáis en el curso. ¡Me falta uno! Cuando marchéis mañana para casa, os podéis decir a vuestros padres, amigos, que me han hecho mucho ahora en la selección española. No solo hechos, sino todos. Es una prueba del circuito técnico con él. Le tienes que dar con las dos piernas, con la izquierda. Hombre, yo difícil, ¿eh? Y con la derecha. Entonces tienes que venir desde aquí y sin otra punta. ¿Animamos o qué? Le ganamos todos. ¡Adiós! Hay que hacerlo como tú quieras cualquier regate. ¿Y quién gana? ¿Cómo puntúa? Pues, depende del regate que hagas, si es mejor o peor. Eso lo puntúa a los jugadores. ¡Adiós! 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 Jajajaja Dos 7 lleva ya Tengo más distancia y depende de donde la meto, estoy en los puntos ¿Sí? Sí ¿Cuántos puntos? Yo no la puedo, pero no la puedo Casi un pelín para atrás Bueno, le damos un aplauso Depende de donde la meto Depende de donde la meto ¿Qué más puntos? ¿A voleas o a planchas? ¿Quién se atreve a retarle? Yo Tú ¿Tú te atreves a retarle? ¿Cuántos balones? ¿Cuántos quieres? ¿Tres, cinco? Son tres Tres ¡Uy! Tres 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 Hola, soy Iñaki y vengo del país vasco y quería preguntarte cuántas copas he levantado. ¿Copas que he levantado? 5, 5 copas. Principalmente de torneos, el año pasado levantamos la copa desde el puesto de la Eurocopa y después otra copa… ¿Cuál fue tu inspiración para jugarse? Pues la inspiración fue sentirme como una persona normal, ya que a mí me falta la pierna de nacimiento y todos los niños de pequeños jugáis al fútbol. Yo con mis compañeros de clase quería jugar al fútbol con ellos y simplemente jugaba con ellos. Fui progresando y al final acabé eso. ¿En qué posiciones juegas? Yo juego de central. Gracias. Igual mi madre va a tener razón, igual es una estafa, lo que sea. Pero no, la verdad es que fui allí, hice las pruebas y al cabo de dos semanas, tres semanas me llamaron y dije que estaba dentro de la fecha. ¿Cuál es la perspectiva del fútbol? Eh… del fútbol no, es decir, con nosotros puede jugar tanto mujeres como… nosotros de hecho teníamos una chica que era de LP que jugaba también con nosotros, pero se cambió al final mismo de minuto ahí. Gracias, gracias. Aplausos